y para darle respuesta a la comunidad del sector de Tarín y para darle respuesta también a unos amigos jóvenes que están preocupados, muy, muy preocupados porque su capital se está yendo a menos. Su capital se está perdiendo en el esfuerzo, en la lucha, que todo su vida se está perdiendo, y estoy hablando de los transportadores en la ciudad de Uruguay. Y entonces necesitan, porque plan local de movilidad, o esos PIMI, le están diciendo a la administración pública, ustedes tienen que cuadrar unas tareas para mejorar la solución del transporte urbano en sus planes. Y hoy, tenemos una cantidad de transportadores, primero, que perdió sus recursos y que les tocó abandonar todo el sueño de su vida, todo su capital, y llevarlos a otros talleres, llevarlos a otros rincones y acabar sus lucencias allá. Y otros que siguieron insistiendo que hoy ven como su patrimonio está acabando y que no ven como esa luz al final del público que les dé.